En medio de masacres, desplazamientos forzados masivos y amenazas, transcurrieron los primeros años de vida y la adolescencia de Alice Liliana Muñoz Botina, quien hoy dice con gran seguridad que se ve como mujer, se reconoce mujer y es mujer, porque libremente puede expresar y poner un nombre a lo que desde niña sentía. Esta mujer transgénero nos contará los aspectos de su niñez que fueron importantes a la hora de identificarse como mujer, cómo fue la reacción de su familia y qué ha sido lo más difícil de asumir su identidad en una sociedad que apenas empieza a visibilizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Pues digamos que cuando llegué a Cali, yo llegué asumiendo mi anterior identidad, no se cierren, permítanse conocerlas, permítanse conocerles y que las escuchen. Alice Liliana Muñoz Botina es tecnóloga en turismo y estudiante de geografía de la Universidad del Valle. Ha sido mesera, cajera y cuidadora de niños. Le gusta modelar el maquillaje, leer y actualmente dedica gran parte de su tiempo a su emprendimiento de café en el centro de la ciudad de Cali. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora, charlas con Ángela. Hoy tenemos como invitada Alice Liliana Muñoz Botina. Alice, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Liliana Ángela, por la invitación. Alice, primero que todo, pues tú naciste en Argelia. Cuéntanos un poquito sobre tu niñez, sobre esos primeros años. Pues, bueno, yo nací en Argelia, Cauca, el sur occidente del departamento, una zona muy campesina, con tradiciones muy tradicionales, también lastimosamente llena y marcada por el conflicto armado, por los grupos residentes. Siempre, pues, esta constante lucha que fue durante toda mi niñez por mantenerme viva dentro del territorio de Argelia. El constante intento de mi madre por mantenerme, pues, a salvo y un poco al margen de toda la guerra, de todo lo que se vivía, pues, día a día dentro del territorio, que fue muy difícil, fue muy, muy doloroso. ¿Y tu familia? ¿Quiénes son los miembros de tu familia? Pues, los miembros de mi familia son mi madre y mis dos hermanas. Yo soy la mayor. Mi padre es asesinado cuando yo tengo siete años por estos grupos armados. Entonces, quedamos, pues, solo mi mamá, mis dos hermanas y yo. ¿Y en qué momento tú decidiste cómo fue, digamos, esa niñez tuya, esa identidad que tú buscabas? Pues, digamos que fue muy difícil. Al inicio, dentro de estos territorios, no hay mucho conocimiento sobre estas infancias, sobre, ejemplo, pues, infancias trans o infancias diversas. Al ser un lugar muy tradicional, lleno de costumbres indígenas, lleno de costumbres campesinas, que están todas mezcladas con el conflicto armado, pues, es un sistema muy patriarcal y donde solo la figura del hombre, pues, es vista como importante. Fue una infancia muy triste, la recuerdo de esa manera, los pocos recuerdos que tengo, porque siempre fui marcada con, como excluida del interior de las comunidades, excluida por mi otra familia paterna, mi familia materna, siempre excluida, pues, en el colegio, dentro de todos los sistemas, no podía participar, porque siempre más se asociaban con algo malo, con algo diferente o con algo raro. Entonces, no querían mezclarse con personas como yo. Entonces, es, es y es un proceso muy difícil. Aún sé qué es dentro del territorio y dentro de todas esas infancias. ¿Cómo fue la reacción de tu familia cuando se enteraron de tu, de tu identificación como mujer? Pues, digamos que mi familia, mi pilar y mi núcleo central, lo que es mi mamá y mis dos hermanas, no hubo ningún conflicto. Honestamente, fui bien recibida. Yo toda la vida, pues, les había comentado que me sentía diferente, pero por diferentes circunstancias nunca pude empezar la transición de una manera feliz. Entonces, tuve que esperar muchísimo tiempo para poder estar en un lugar tranquila, estar en un lugar en el que no me fueran a asesinar por ser mujer trans, para yo poder tomar esta identidad y, pues, empezar a trabajar en ella. Ya el resto de mi familia, el resto de personas que conforman, ya sea mi familia paterna o materna, no lo han tomado muy bien, eh, han dejado claro que no quieren estar cerca de mí y que tampoco, pues, puedo volver a este territorio porque soy amenazada o ya soy, pues, víctima de todo este sistema y que no puedo entrar. Tengo completamente prohibido mi regreso al municipio. O sea que tú, eh, te tienen prohibido tu regreso al municipio precisamente por tu, por tu identidad nueva. Sí, sí, digamos que, eh, esta identidad, pues, viene con otras cosas, aparte del decir soy una mujer y ahora, pues, mis nombres son estos, ¿no? Eh, represento, pues, claramente para estas comunidades, eh, una situación de peligro y riesgo porque significan que estoy rompiendo la cadena de estereotipos. Digamos que vengo de una familia muy tradicional, campesinos, vecina y en el que constantemente, pues, eh, el rol del hombre es el más importante, ¿no? Y siempre las mujeres son subordinadas. Entonces, teniendo esta imagen, eh, de mí como hombre en ese entonces que ellos tenían sobre mí, eh, tenían muchas expectativas. Entonces, al asumir esta identidad, al decidir no tomar las armas, al decidir ser diferente y iniciar unos estudios en la ciudad, pues, ellos los ven como una amenaza. La comunidad lo ve como una amenaza, lo ve como sinónimo de que otras personas podrían verme e inspirarse y hacer lo mismo. Debe haber sido una situación muy compleja y muy difícil para ti, Alice. Sí, eh, fue una situación compleja porque, aparte, no me estaba solo perjudicando, pues, a mí, sino también a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, eh, y todo este núcleo que habíamos formado, esta familia conformada por nosotras cuatro. Eh, cuando tengo quince años, yo soy arrebatada de mi madre. Eh, mi madre tiene que irse y alejarse de mí por un tiempo por toda esta situación porque estábamos siendo, pues, perseguidas, no teníamos paz, donde llegábamos, llegaban amenazas de, de, de todos estos grupos armados, de nuestra propia familia. Entonces, tuvimos que separarnos para tener seguridad. ¿Qué situación tan complicada para ti y para tu madre y, pues, de esas cosas que ocurren en este país con tanta violencia? Alice, ¿en qué momento tuvieron ustedes que salir de Argelia y cómo fue esa llegada a Cali? Pues, digamos que yo salí de Argelia muy niña. Honestamente, eh, estuvimos mucho tiempo desplazadas en otros municipios cercanos, después en áreas rurales de Papayán, al norte del Cauca, porque, pues, nunca teníamos paz. Digamos que nuestra salida a Argelia fue con una maleta. Recuerdo mucho eso, que cada una de nosotras cuatro estaba a cargo de una maleta. Eh, una maleta, teníamos doscientos mil pesos y un señor hizo el favor, amigo de mi madre, de llevarnos y sacarnos del municipio porque, pues, ya nos habían amenazado. Teníamos horas para, para salir. Entonces, en esos momentos tú, pues, no piensas en mucho, solo lo necesario, documentos, lo que tengas reunido de dinero, eh, un poco de ropa, un par de zapatos. Entonces, fue honestamente un recuerdo muy amargo y también muy doloroso que hasta el día de hoy, lastimosamente, no, no sé, no he podido como olvidar por completo porque fue algo muy trágico ver a mi madre y a mis hermanas llorando porque, pues, un día estás en tu casa, que es una casa muy humilde, casa hecha de barro, palos, bareque, eh, con plástico y al día, pero es tuya, pero al día siguiente te tienes que ir, levantar e irte a otro lugar donde no conoces a nadie, nadie te conoce a ti, no tienes absolutamente nada. Entonces, digamos que es algo muy traumático, realmente, honestamente. ¿Cómo fue entonces la llegada de ustedes a Cali? Eh, digamos que yo termino mis estudios y decido empezar una carrera universitaria. Ese fue el impulso para mudarme a Cali, como mudarme lejos porque, honestamente, quería estar muy alejada de todo el conflicto, de todo lo que ya, pues, habíamos vivido. De esta manera, busco un lugar lo más lejano posible o que me ofrezca un poco de seguridad para yo poder estar. Entonces, pues, me inscribo a la universidad, a la Universidad del Valle, paso y este, me traslado a la ciudad de Cali. A los dos meses, mi hermana del medio se viene conmigo por temas de seguridad también y, pues, me separo de mi madre y mis dos hermanas, mi otra hermana, mi hermana menos. ¿Tu madre y tu hermana se quedaron en qué parte? En ese entonces, ellas estaban por los alrededores de Huachinecauca. Un sitio también con mucha violencia. ¿Tu mamá es activista en esa región? Sí, ella hasta el año 2018, más o menos, fue activista, pero tuvimos consecuencias o repercusiones, pues, del activismo que ella realizaba en esos departamentos o en esas zonas a las que íbamos. ¿Y cómo fue entonces tu adaptación o tu adaptación de género cuando llegaste a Cali? Pues, digamos que cuando llegué a Cali, yo llegué asumiendo, pues, mi anterior identidad justamente porque me dio un estatus de privilegio. Digamos que el ser hombre dentro de un sistema patriarcal me brindaba ciertos privilegios que empecé a aprovechar para poder sostener a mi hermana. Porque, como le comenté, yo me vine con mi hermana del medio. Yo era menor de edad de ese entonces, era muy difícil acceder, pues, a un trabajo y también mantenerme estudiando. De esta misma manera, pues, empiezo primero, mi mayor preocupación antes de cualquier transición siempre fue volver a regresar con mi madre, estar con mi madre y mantener, pues, mi núcleo, mis dos hermanas y tener una vida lo más normal. Entonces, ya cuando muchos años de lucha e intento logramos tener esto, logramos que mi madre llegara a este municipio, le brindara en seguridad. Yo ya no tengo más miedo, porque ahora sé que soy la voz de las personas que fueron silenciadas. Porque ahora soy María, Andrea, Camila, Saray, Fernanda, Estefan, Isabel, Diana, Lu, Sofía, Vanessa, Daniela y de todas las mujeres y de todas las feminidades que han sido asesinadas tan solo en este año. Hoy es nuestro deber como institucionalidad generar espacios seguros, porque nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. ¿Por qué vamos a gritar tan fuerte que nos tengan que escuchar? ¿Por qué la revolución? ¿Será feminista? ¿Será incluyente? ¿Será tiracista o no será? Cali, honestamente, me brindó mucha seguridad y la Universidad del Valle siempre tengo que admitir que fue y ha sido uno de los pilares más importantes en toda mi vida para yo poder hacer o realizar esta transición. Me brindó mucha seguridad, apoyo psicológico, psiquiátrico, apoyo médico. Entonces, me pudo hacer mantener estable todos esos años para después poder empezar mi transición. ¿Y por qué decidiste estudiar geografía? Digamos que mis impulsos primero me llevaron a trabajo social. Estudié trabajo social un tiempo. Dentro de trabajo social descubrí maestros que me iban guiando o siempre decían que yo tenía otras expectativas, como que tenía cosas que podrían servir para otra carrera. Una de estas profesoras me impulsa a geografía, conozco el departamento, conozco el programa, uno de sus profesores, tomo una lectiva en uno de esos años, hago la lectiva, me encanta la... Entonces, me enamoré completamente de todo y me pasé a geografía. Empecé de cero y decidí estudiar esto porque realmente, como ya mencionaba anteriormente, una de mis inspiraciones más grandes en el mundo es mi madre y quería ser como ella. Entonces, quería contribuir de alguna manera a todo lo que ella había hecho, pero que tal vez no pudo terminar. Entonces, empiezo a estudiar esta rama con la intención de volverme una geógrafa que pudiera ayudar a estos territorios y a estas personas que son consideradas diversas o trans o que son catalogadas o etiquetadas como raras. Entonces, mi misión, empiezo a trabajar en diferentes proyectos que permitan distinguir y poner en el mapa o poner en conversaciones que existen personas diversas dentro de las ruralidades. Muy, parece muy interesante, muy importante. Vamos a ver unos mensajes que te están mandando algunas personas que te conocen. Vale. Hola Alice, un saludo. Quiero agradecerte y solicitarte por tu labor y por el ejemplo que eres para tu comunidad y para el resto de mujeres. Un beso y un abrazo. Alice, tú eres una persona que se ha ganado el corazón de todas las mujeres de Asomucaf. Admiro tu berraquera, admiro tu intensidad y tu pasión para hacer cada cosa que aportas aquí en la asociación. Te amamos, te mando un fuerte abrazo. ¿Quiénes son esas personas, Alice? Estas mujeres son mujeres que trabajan conmigo dentro de la asociación Asomucaf. Son mi equipo de trabajo, son personas con las que me veo casi a diario. Son las personas que hemos logrado mantener una comunidad y realmente las aprecio mucho porque creo que algo que hemos construido es que todas nos admiramos entre todas y como que todas tenemos nuestras historias y justamente la asociación se ha tratado de eso, como de unirnos y ver como todas podemos fortalecernos con nuestras habilidades, con lo que conocemos o como podemos apoyarnos mutuamente. ¿Cómo llegaste tú a Asomucaf? A Asomucaf llegué por mi compañero Esteban, que actualmente es mi socio dentro de la cafetería que tenemos. Llego por medio de él, él me cuenta de un proyecto, él se da cuenta de todo el activismo que he tenido, todo el recorrido que he tenido y él cree que podemos empezar un proyecto juntos. Nosotros pues nos acercamos a la asociación con la intención de que nos escucharan de esta idea, de esta propuesta. Proyecto artístico con mucha razón de por medio, mucha razón social de por medio y pues al ser aprobada empezamos a trabajar juntos en ese proyecto. Cuéntanos alguna anécdota que tengas de este proceso que has tenido en Asomucaf. Pues digamos que al inicio, una anécdota que me acuerdo es mucho cuando en este proceso de transición, muchas personas que se han acercado no creen o no han logrado comprender que yo hago parte de la asociación o que soy en este momento pues una de las encargadas de la cafetería, o sea que trabajo en equipo con otro compañero. Siempre como que hay o se encuentran esas personas en las que prefieren hablar con él en muchas ocasiones y no hablar conmigo porque sienten que no los voy a poder dar una respuesta, no les voy a poder dar una solución o porque no creen que tenga la posición de estar ahí en la cafetería o en la asociación. ¿Ya ha visto alguna situación chistosa de pronto? Sí, son unas situaciones muy chistosas en las que a veces cuando estoy atendiendo me dicen o estoy ahí, es, ay niña me puedes dar esto, pero cuando les hablo o cuando me recoge el cabello o en otras situaciones ellos se confunden mucho, entonces no saben si llamarme niño, niña, jovencita, jovencita, o a veces ni siquiera es como que alzan la mano solamente porque se encuentran muy confundidos y algo que me ha pasado mucho es que a veces me dicen niño y después niña, disculpa, o sea es una situación muy repetitoria porque pues a las personas les está costado pues adaptarte y yo lo entiendo perfectamente, pero sí es muy chistoso ver cómo se preocupan algunas personas por respetar mi identidad, como es gracioso, cada vez se confunden un poco, lo hacen con inocencia obviamente, pero pues es gracioso. Alice, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mis planes a futuro es consolidar y terminar mi carrera, de pronto hacer una especialización en Brasil o irme a intercambio, tengo o los tengo en Mis Planet, porque Brasil es una de las, hay unas escuelas geográficas humanas muy especializadas en el tema diverso, entonces me gustaría viajar hacia allá y poder como aprender un poco de esa cultura y poder aplicarlo dentro de las comunidades aquí, digamos que mi intención es continuar con mis proyectos de investigación como los que he llevado hasta el día de hoy, que ha tratado justamente de poder ayudar y acoger a estas mujeres o diversidades rurales, campesinas, desplazadas e indígenas y poderles brindar un asesoramiento, un asesoramiento jurídico, un asesoramiento y poderlas vincular ya sea con su sistema de salud, ayuda en salud mental, todo el acompañamiento psicosocial y pues justamente ayudarlas y asesorarlas en todos los derechos que como mujeres trans o como personas trans tenemos. Me parece súper importante, sobre todo porque en esas comunidades hay personas que están completamente desamparadas, que son personas trans y que de pronto no tienen esas oportunidades que tú les estás pensando brindar. ¿Qué mensaje te darías tú a los televidentes para entender más lo que tiene que ver con la comunidad LGTBQ? Pues digamos que uno de los mensajes que he ido aprendiendo y que he ido pues al transcurso de toda mi vida tanto académica es que no se cierren, o sea, algo que pasa mucho es que las personas sienten miedo o se rehusan a escuchar o a validar a las personas que son diversas. Entonces, mi primer consejo es ese, o sea, no se cierren, permítanse conocerlas, permítanse conocerles y que las escuchen. Muchos de nosotros somos personas que realmente estamos luchando día a día con esta identidad, día a día dentro de un sistema que está en contra de nosotras. Entonces, es muy difícil, es honestamente muy complicado como seguir en una lucha constante porque es levantarse y ser trans, es sinónimo de que en cualquier lugar te pueden discriminar, no te pueden respetar, hasta te pueden asesinar. Entonces, ya el mundo por ser trans es bastante difícil, entonces mi segundo consejo es brindar espacios de seguridad para estas personas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros grupos de amigos, grupos sociales, compañeros de trabajo. Y si no tenemos asesoría, buscarla. Existen personas como yo, sé que existen muchas más activistas, LGTBQ más en todo Cali, en todo Colombia, en todo el mundo, que estarían muy felices y encantadas de justamente promover la enseñanza de lo que es infancias trans, de lo que es ser una persona trans. Entonces, esos son mis dos consejos. No cerrarse a conocernos. Y la otra es tratar de crear espacios seguros porque pueden salvar nuestra propia vida. En Colombia y en todo el mundo, el riesgo por suicidio trans es muy alto. Entonces, crear estos espacios seguros reduce ese porcentaje de cometer suicidio. El simple hecho de respetar nuestros pronombres o nuestro nombre ya reduce hasta el 50% de la probabilidad de un suicidio. Me parece súper importante y súper interesante. Y seguramente, hoy en día, en que hay tantas redes sociales, en que la gente se comunica por este medio, seguramente tú también pensarás en ofrecer ese tipo de asesoría a través de algún programa o de alguna cosa que tenga que ver con la parte visual o con simplemente las redes sociales. Sí, he estado en el transcurso de mi vida. Tengo un Instagram, sin embargo, mi Instagram personal, el que mantengo abierto al público todo el tiempo, donde publico constantemente que es una persona trans, campesina, desplazada, indígena, que es también ser una mujer trans en el mundo de la ciencia, ya que la geografía es una ciencia personalmente siempre patriarcal y masculina. Entonces, ser esta mujer trans dentro de toda esta ciencia, pues ha sido toda una aventura con muchísimos retos. Entonces, comparto abiertamente qué es ser una persona trans y cómo llevar todos estos procesos. Sí, mi Instagram generalmente siempre está abierto para escuchar y atender a todas estas personas. Alice, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y verdaderamente que te deseamos muchísima suerte y ojalá que el mundo verdaderamente entienda lo que es ser una persona trans y lo importante que es tener una forma de comunicación con otras personas. Muchísimas gracias. Siempre dispuesta, siempre voy a estar aquí para todas las personas que me necesiten o requieran información. Como mencioné anteriormente, mi Instagram está siempre abierto para poderlos asesorar en este tema.